Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia Nos han invitado nuestros amigos de Refritan, que son unos antiguos amigos nuestros, unos viejos amigos Desde hace mucho tiempo que le han apostado a la industria nacional y que le han apostado a la calidad de la leche Con el tema de conservación de la calidad a través de los métodos de frío Y otras arandelitas que le han ido metiendo al paquete, ¿para qué? Para que todos los días los productores sean más competitivos Vamos a hablar hoy de enfriamiento de la leche En muchas regiones del país no se enfría la leche, en la gran mayoría Pero aquellas personas o productores que están encadenados a la cadena productiva de la leche Lo están haciendo a la cadena de los centros de acopio Centros de acopio que van a las grandes pasteurizadoras y ellos exigen que la leche debe ser refrigerada No es un capricho, es el deber ser Lo que pasa es que en muchas regiones no hay servicio ni siquiera de energía eléctrica Lo cual complica la aplicación de esta tecnología Buenos días al mundo del campo y de nuevo bienvenidos a Refritanque SRB Ya en varias oportunidades he tenido la visita de ustedes Y hoy de nuevo queremos hablar de varios productos que hemos ido avanzando Hacer como un recorrido completo de todos los avances y repito Todos los equipos que hemos desarrollado hasta el momento Con el fin de que con el tema difícil de la producción de leche en el país Los productores de leche tengan varias alternativas para en un momento dado Quizás procesar ellos mismos la leche y comercializarla La marca Refritanque está próxima a cumplir 7 años En otras ocasiones, en tiempos pasados hemos trabajado con otras marcas Ya nos hemos centralizado en la marca Refritanque SRB Con una cantidad de equipos para el procesamiento Producción, procesamiento y comercialización de la leche Refritanque está ubicado en el municipio de Itagüí En la calle 30, número 4125 Estamos dentro del área metropolitana de la ciudad de Medellín, Colombia Esperamos que el programa sea del agrado de todos los televidentes, productores y comercializadores de leche De unos 30, 35 años atrás Se conocían los tanques para enfriamiento de leche Pero era un producto importado Aquí en el país no se producía Ya nosotros llevamos alrededor de 32 años De haber diseñado y comercializado nuestros primeros equipos Como ahorita lo van a ver, todos los días hemos avanzado Tratando de mejorar la calidad del equipo La presentación, la eficiencia en el tiempo de enfriamiento En el consumo de energía Es una tarea que nos hemos puesto nosotros mismos Como empatizar y buscar la economía de energía Básicamente todo el tiempo Para que la producción de leche en el campo Que se sufre tanto, que hay tantas dificultades Pues el productor de leche tenga los mejores resultados Con unos consumos de energía lo más reducidos posibles Hablamos de que hace 30 años O más, los tanques para enfriamiento de leche Todos eran importados altamente costosos Y fue una tarea que me puse yo a desarrollar Tratando de bajar los costos en el momento En aquella época que era tan difícil Pues una adquisición de un equipo Fue una tarea bastante difícil Porque uno llegara a mostrar un tanque Y decir que era una producción nacional Pues los productores de leche Y quizás aquellos de la época Que tenían muy buena disponibilidad económica No creían en lo nuestro Y aún después de tantos años De tener el producto en el mercado No es fácil todavía El solo hecho de que sea un tanque nacional Hay como un estigma En muchas compañías Muchas empresas comercializadoras De leche del país Pero bueno, ahí vamos lentamente Ya son más de 30 años De haber desarrollado el primer equipo Y como decía Tratando de mejorar todos los días Para que el equipo todos los días Sea más eficiente Alguien o en varias oportunidades Colegas nos han dicho Que el tanque nuestro Lo único que tiene nacional Es la marca Porque se ha avanzado tanto Que el equipo puede competir Con marcas internacionales Y pues de varios países del mundo No sufra en las épocas de invierno o verano Siembre maíz forrajero ATL 200 Con más contenido de forraje Altos niveles de producción Y mayor nivel de azúcares Dele alimento de alta calidad A sus animales Siembre ATL 200 El maíz forrajero De Tropical Seas Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara Casanare Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted está buscando Robustez Fuerza Velocidad Y bajo consumo de combustible Valtra le quiere presentar La serie de tractores VM Esta serie de tractores viene Desde 120 caballos Hasta 135 caballos Tenemos el VM 110 Y el VM 125 Son tractores con motor De 4 cilindros Totalmente mecánicos Veloces Versátiles Con 16 marchas Ideales para labores De preparaciones Para labores de mantenimiento Y aún para labores De cosecha Los invitamos A que visiten Nuestras vitrinas DERCO A nivel nacional Respalda y garantiza DERCO Definitivamente tenemos Muchas alternativas Productivas en Colombia La leche es un tema Social importantísimo Porque es la cajita Menor de todos los ganaderos Usted entrega la leche hoy Y en 15 días Le llega su platica Con esa platica Hace la remesa El tema es Donde está el negocio Y sobre todo Que me están exigiendo La leche al ser un producto Alimenticio para el ser humano Debe cumplir con todas Las características De un alimento Y desde que sale De la ubre de la vaca Y desde antes Con el tema De la sanidad Del animal Que la está produciendo Y del buen manejo Que yo haga de ella Tengo que garantizar La inocuidad De ese producto Hasta el consumidor Entonces nuestro productor Que debe hacer Conservar la leche Hasta que llegue El sistema de logística Que la va a transportar En ese proceso La leche se calienta Y se disparan Las poblaciones De microorganismos Eso es lo que queremos Detener Al enfriar la leche Estamos frenando El desarrollo De los microorganismos No lo estamos eliminando Los estamos frenando Cosa que Esa cadena de frío Llegue hasta la planta Pasterizadora Y allá se haga El proceso De higienización Es decir De pasteurización En la cual Si eliminamos La presencia De microorganismos Nosotros podemos decir Es que ordeñamos Muy bien Hacemos todo muy bien Nuestra leche limpia No señores Los microorganismos Están hasta en el ambiente En el balde En las manos En los pezones De las vacas En todo lo que hacemos La leche De todas formas Sale contaminada Que tenemos que hacer Entregarla En las mejores condiciones A nuestro equipo De logística Es decir Al sistema de transporte Que va a conducir la leche Hasta las grandes plantas O hasta la quesera O hasta el otro centro de acopio Ubicado en nuestra región Bueno Me preguntabas Por qué